Acompañaré la Marcha Ciudadana del 20 de junio para expresar mi desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, Enrique Peñalosa. Acompañaré la Marcha Ciudadana del 20 de junio para recordarle al presidente Petro que somos muchos más los que estamos en desacuerdo con las reformas que está impulsando que le harían un daño grave a los ciudadanos más vulnerables de Colombia, como lo han dicho los mejores expertos en cada uno de los temas. Y para recordarle al presidente que la primera obligación de un gobierno democrático es garantizar la seguridad y tener pleno control por parte del Estado en todas las regiones de Colombia.